Mi nombre es Beatriz Rodríguez Díaz, soy profesora e investigadora en la Universidad de Málaga, al sur de España y estoy aquí por una beca de investigación para el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Beatriz, bueno, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta nota con el programa y particularmente bienvenida a Santa Fe y a la República Argentina porque estamos con una malagueña de pura cepa que está participando, bueno, justamente en este programa de la Universidad Nacional del Litoral como investigadora relacionado el tema con el estudio de los humedales. Me gustaría que introduzcas un poquito en qué consiste esta beca para después hablar ya de tu experiencia en indicadores de sustentabilidad en España. Bueno, pues estas becas consisten en una llamada a investigadores internacionales de distintas disciplinas para intentar colaborar en lo que podamos con las ciudades habitadas por el humedal. Entonces, pues presentamos diversos proyectos de investigación, el mío concretamente se basa en la medición de indicadores de sostenibilidad y compararlo, relacionarlo con el turismo, ver las implicaciones que tiene, cómo se podría nutrir un área de otra y bueno, pues estamos aquí durante tres meses y medio intentando aportar nuestra investigación y colaborar unos con otros. Perfecto, bueno, no vamos a hablar de lo que se podría hacer acá porque es un proceso en construcción. Sí me gustaría que comentes un poco cuál es tu experiencia y cuáles son tus actividades justamente en España para ver cuál es la base que tomas como para avanzar en estos estudios. Sí, pues lo que hemos hecho en España en diversos ámbitos, tanto a nivel de municipio, provincia, comunidades autónomas, aquí es un poco diferente pero bueno, los territorios cada vez van abarcando más dimensiones y se puede estudiar en distintas áreas. Pues lo que hacemos es medir la sostenibilidad. La sostenibilidad, si bien no está bien definida a día de hoy ni siquiera, lo que sí tiene un punto en común es que está compuesta por varias dimensiones. Las más comunes que todo el mundo acepta son la económica, social y por supuesto la ambiental. Luego también entran a jugar a veces la financiera, la ética, institucional, pero basándonos en las tres grandes áreas ya se puede comenzar a ver qué pasa. Hay distintas vertientes, por ejemplo la sostenibilidad débil o la sostenibilidad fuerte, que cada una defiende la agregación, poder compensar unas áreas con otras. Entonces, partiendo de la base de que no creemos en el instituto de investigación en el que colaboro, que se pueda compensar una buena pata económica basándose... Si es muy bueno económicamente, podemos tolerar, eso no existe. Entonces la sostenibilidad débil, bueno, defiende un poco eso, que mientras que al final el capital común vaya creciendo, todo va bien, pero todo va bien no porque ambientalmente los recursos son limitados y al final se agotan. Entonces, bueno, por ahí aplicamos una metodología nueva para intentar hacer una medición más acorde con la realidad. No solamente agregar los indicadores, como muchos de los indicadores existentes hacen, sino aplicar algo más. Bueno, eso tiene un poco que ver también con esta cuestión de las exenciones. Muchas veces se ha dicho también, bueno, no, si esto es tan bueno para la comunidad y para el desarrollo, podemos ser más tolerantes con la cuestión ambiental. Es lo que llamamos exenciones. O sea, las exenciones impositivas es para que vos pongas tu industria acá, yo te voy a cobrar menos impuestos, y es una cosa. Ahora, para que vos pongas tu industria acá, yo te voy a permitir que contamines más, no funciona de esa manera. Así que me parece muy bien que se tenga tan en claro de esta manera. De hecho, esta metodología permite la participación de muchos stakeholders, pues tanto empresarios como políticos, como la misma sociedad puede participar de estos indicadores, porque una de las grandes ventajas que tiene es que al agregarlos nosotros vamos a utilizar unos valores de reserva y aspiración, en lo que se define que se entiende por un indicador es sostenible o no lo es. Entonces, un mínimo que necesitamos para cada indicador. Y estos valores los pueden dar los propios interesados. Entonces, ahí ya se define, se puede normalizar de una forma más homogénea, pues igualando, y la ponderación también incluso puede participar. Distinto, pues evidentemente hay más cuerpos que están a fines más interesados en el apartamento, otros más en la parte económica. Entonces, ahí se pondera de una forma más equitativa para conseguir un indicador más acorde con nosotros. Y además de la cuestión numérica y de las ecuaciones que me imagino que debe haber en este tema, hay una forma más sencilla de expresarlo. Nosotros acá tenemos el semáforo de la ley de bosques, el rojo, el amarillo y el verde. Tenemos los semáforos en distintas instituciones que hablan de la conservación de especies. Entonces, ustedes usan un semáforo también. Sí, sí, así es. A nivel de Andaluz, pues utilizaron este producto, que al final es una herramienta que les puede servir para identificar qué municipios, concretamente esto se aplicó en los municipios de Andalucía, en qué nivel estaban. Pues si estaban en verde, pues estaban bien sosteniblemente, en amarillo tenían que tener precaución y en rojo, pues ahí detectabas cuáles indicadores que fallan. Porque lo bueno de esta metodología es que si tú tienes uno de los indicadores mal, no te permite avanzar, tú no puedes agregarlos. El valor que tiene el final es el de ese indicador. Y hasta que no soluciones ese, no puedes seguir compensando unos con otros. Con lo cual esos semáforos permiten a los políticos aplicar las políticas de desarrollo que consideren más oportunas para mejorar. Ahí justamente quería ir. Los políticos o los gestores gubernamentales, ¿toman con seriedad estos indicadores, este semáforo? Sí, la verdad que bueno, que no 100% es nuestro objetivo, pero bueno, quieras que no, toman conciencia de que eso está ahí, de que hay un problema y que lo que no se mide no existe. Entonces si no somos capaces de medir algo, podemos pensar que está bien o mal, pero si tenemos algunos datos es importante para tomar conciencia, por lo menos que la sociedad lo sepa, conozca que esos datos están ahí, que esos indicadores sirven para medirlos, con lo cual creemos que es un inicio. En cuanto a la dinámica del trabajo que tenés programado acá para estos casi 100 días que incluye esta beca, ¿vos pensás que cuando te vas dejás el semáforo o haces una colecta de datos y después haces un procesamiento? Sin duda alguna, cuando vuelva voy a seguir con esta investigación, ya me interese por el destino, por todo, con lo cual espero que sea para largo, pero sí que me gustaría que sí que se fuesen cerrando, incluso yo sé que ya están trabajando en ello, hace unos días nos recibió el gobernador y la ministra de Medio Ambiente me comentaba que sí que están en eso, están trabajando en esos indicadores, están muy interesados en mostrar qué pasa por ahí. Entonces creo que sí, que vamos a colaborar y vamos a poder sacar algo adelante. Espero que el semáforo. Nuevamente bienvenida y ojalá que antes de que te vayas podamos hacer otra nota para ver cuáles han sido. Ojalá, muchas gracias. Gracias.